¿Qué onda banda de Army to War? El día de hoy venimos probando Call of Duty Vanguard, el juego que ya abrió justamente el día de hoy la beta para poder probarlo. Lo estamos probando un poquito tarde porque lo estamos streameando en la noche, recuerden que yo estoy streameando todos los días en Twitch a partir de las 10 y media de la noche. Y recuerda que todos los links se encuentran aquí abajo en la descripción. Sin más, iniciamos. Vamos a probar duelo por equipos y vamos a ver qué tal es la nueva versión de Call of Duty. A ver, ¿puedo cambiar al mono este? Gráficos, pum 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 pum, seleccionar todos. A ver, no puedo cambiarlos, ¿no? Armamentos, rachas, bajas, tienda. Ultimate Edition, ok, no, no puedo. ¡Estúpido! Ok, vamos a ver qué arma podemos utilizar. Vamos a entrar con la de comando, a ver, apoyo. Cifra de ráfagas, fusil de líneas, bla, bla, bla. A ver, vamos a entrar con comando, con comando. Ching de su madre, duelo por equipos. ¡Hola, hijo de tu pinche madre! Ahí te va esta, güey, ahí te va. ¡Ah! ¡Eso no me lo esperaba! Está muerto, uno. ¿Dónde se fue este, güey? ¡Ah, carajo! Bueno, gracias, vale la pena hallar, Infernaldo. ¿Qué pedos? ¿A quién acabo de escuchar? ¡Abdushkan! ¡No mames, no mames, no mames, no mames! Ahí está, ahí está, ahí está. No veo a nadie. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está el perro, ahí está el perro, ahí está el perro, ahí está el perro, ahí está el perro. ¡Ah, no mames, corres! ¡No! ¡Oh, sí! No mames, lo chido de esto es que sí se ven las descuarticiones, ¿eh? Ya cabronable, bien. O sea, si te queman o te disparan, te parten a la mitad, esa madre parece Gears. No padece Call of Duty. ¡Venga, carnal! ¡Ja, ja! ¡Muerto! ¡No mames, corre, corre, pinche mono! ¿Por qué caminas súper lento?